Bienvenidos, queridos amigos. Está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Gracias al equipo técnico y humano que hace posible este Magazine en Familia. Gracias también a ustedes por abrir este espacio en su agenda, en su hogar, o allí donde estén, quizás, conectados a Internet, porque también hacemos presencia en Internet. Esta sección está distribuida por temporadas. Ese es el nombre que se suele dar a colecciones, usualmente de trece capítulos. Entonces, cada tanda de trece capítulos tiene como un tema. Nuestra temporada anterior fue sobre liderazgo y ahora tenemos un tema distinto, aunque todo está relacionado en esta vida. Pero este tema diferente es amistad. No tanto lo que nosotros esperamos que los demás hagan, sino esa pregunta que debe quedar muy viva. ¿Tenemos nosotros lo que se requiere, lo que se pide, lo que se espera para ser buenos amigos? Y hace poco mencionábamos la importancia del cultivo. La amistad hay que cultivarla, hay que cuidarla, como se cuida un jardín, por ejemplo. Y tú sabes que al cuidar un jardín, pues no solamente es darle cosas buenas, como por ejemplo, abono, agua, luz, sino también hay que quitarle cosas malas. Por ejemplo, quitarle plagas o quitarle malas hierbas. Lo mismo es con la amistad. Y por eso hoy en concreto vamos a hablar de una de esas plagas que puede hacer mucho daño y no parece al principio. Vamos a hablar de los celos. Los celos existen también en la amistad. No es solo la pareja. Hay personas que son celosas con sus amigos o con sus amigas. Pero hay esta diferencia. Casi siempre la persona celosa, cuando hablamos de relaciones de pareja, tiene una sola preocupación. Y es que nadie me quite a mi pareja. Por ejemplo, la mujer que tiene esa tendencia, pues está muy preocupada de cualquier otra mujer que se acerque a ese hombre que es tan especial para ella. Los celos en la amistad, en cambio, suelen ser un poco más grupales. Es algo así como, ¿estás con nosotros o estás con ellos? Y esa tendencia sectaria, esa tendencia de que únicamente mi grupo, únicamente mi rosca, únicamente los de mi partido, somos los que entendemos, somos los que sabemos, somos los que estamos, eso hace muchísimo daño. La verdad es que cuando falta un ideal suficientemente alto en la vida, cuando falta altura en las aspiraciones vitales de un ser humano, pues tristemente, falta también capacidad de reconocer el bien que otros tienen. Fíjate que en esa tendencia de organizar roscas, grupitos, partidos, casi siempre la primera víctima, víctima fatal, es la verdad. Es decir, se nos olvida que si vamos a ser verdaderos y si vamos a ser sinceros, hay cosas buenas en todas partes. No porque sea mi enemigo comercial, mi competencia, no porque sea mi enemigo político, no porque tenga un pensamiento diferente, quiere decir que está equivocado en todo. Y eso significa que la verdadera lucha contra los celos en la amistad, en la pareja y en todas partes, solo puede darse si uno primero se apasiona por la verdad y por el bien. El que está apasionado por la verdad empieza a buscar qué hay de cierto, qué hay de válido, qué hay de valioso en la otra persona. Algo bueno debe tener. Y si uno está en esa clave, empieza a enriquecer la propia vida. Y créeme, créeme, empieza a enriquecer sus amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!